Saludo a todos mis compañeros maestros. Vamos a continuar con este taller de estrategias metodológicas aplicadas a milaulas.com. En esta unidad vamos a explicar cómo diseñar un curso, cómo crear recursos y actividades en una asignatura. Vamos a subir una foto en el perfil, como aquí ustedes pueden ver. Vamos a explicar cómo subir un documento de un tema ya seleccionado por ustedes, cómo subir un video de YouTube del tema ya elegido. También cómo crear actividades, tareas de esos documentos y recursos ya elegidos. Y por último, cómo elaborar un foro de comentarios para que los estudiantes puedan interactuar sobre un tema ya especificado. Todo esto lo vamos a explicar en esta unidad. Iniciamos siempre con una frase de nuestro Beato Siriaco María Sánchez Yervás. Y para esta unidad tenemos, La educación debe abrazar todas las facultades del alma y los sentimientos del corazón. Beato Siriaco María Sánchez Yervás. Luego, van a continuar con la oración. Abren este video, que es una oración reflexiva. Inmediatamente se va a marcar este cotejo cuando ustedes puedan participar de esta oración. Este video, que es el que están viendo, explicando cómo se diseña el curso. Primero, recordarles que para poder realizar todo lo que dice el video es necesario que vayan parando el video. Inmediatamente vayan a otra pestaña de Google y vayan haciendo lo que dice el video. Entrando a su asignatura, su curso, con su usuario y su contraseña. Entonces, es necesario que vayan parando el video y realizando en una pestaña nueva lo que dice el video. También tenemos un foro sobre la importancia de las plataformas virtuales en la enseñanza escolar, que es un comentario que ustedes van a hacer ahí. Y por último, el foro de comentarios, dudas y preguntas, que no es necesario realizarlo, sino que ustedes lo van a hacer si tienen algún comentario, alguna duda o alguna pregunta. Antes de comenzar con la explicación de esta unidad, quiero felicitar de manera especial a las 10 calificaciones más altas en cada uno de los puntos que voy a mencionar. En las expectativas para este taller tenemos a Giancarlos, Laura, Yamil, Caberon y Carelis, Carlos, Judith, Guadalupe, Juan Abreu, Ana Méndez. También podemos ver en la evaluación que se dio, que fue un examensito de un documento. No miren esto, que esto fue un ejemplo. Clarisa Cruz Nova, Giancarlos, Carlos Macea, Altagracia García, Judith Vigilo, Jonathan, Elizabeth Minaya, Freddy, Juan Abreu, Arelis. También tenemos a Cómo Crear un Curso en Milaulas.com. Tenemos a Carlos Macea, Juan Abreu, Giancarlos, Franklin, Altagracia, Pujol, Altagracia García, Arelis, Gabriela, Jonathan, Elizabeth. Y en el foro, el comentario de la comunicación virtual como estrategia didáctica, tenemos a Carlos Juan Abreu, Giancarlos, Franklin, Arelis, Jonathan, Altagracia García, Elizabeth Minaya, Altagracia. Esto lo hace la plataforma de manera que motívense los que no han trabajado para que salgan en esta tabla de calificaciones más altas de acuerdo a cada una de las tareas que ustedes van realizando. Les animo a que hagan el taller y practiquen porque ustedes lo van a aplicar de una manera muy directa en cada una de sus clases. No solamente para la enseñanza a distancia, sino también como un apoyo importante a las clases presenciales, porque yo lo he utilizado. Pues vamos a comenzar entonces con la explicación desde el principio. Bien, lo primero que tenemos que hacer es ya con el video abierto, este es el video que ustedes están viendo, pues entonces ustedes van a abrir una pestaña de este Google, van a escribir el nombre de su curso, de su sitio que ya ustedes crearon, que ya en la unidad anterior ustedes me enviaron. Si no recuerdan cuál es su usuario y su contraseña, pues van al correo que ya les enviaron y pueden entonces copiar su contraseña e ir al curso directamente. Este curso ya queda guardado en este correo. Si ustedes no lo borran, lo van a tener ahí por si se le olvida la contraseña, que es lo que normalmente se olvida. Entonces ya aquí estoy en el curso. Voy a acceder y entonces me va a pedir usuario y contraseña. Como yo copié la contraseña, sé que el usuario es admin, pues la contraseña yo la copié, la pego del correo que ya me envió la plataforma, le doy a acceder. Entonces la plataforma me va al curso, que no tiene nada. Vamos a iniciar con ponerle una foto de perfil, una foto que usted tenga. Por lo tanto, tenga una foto bien presentable así en su computadora y la vamos a subir. Pero recuérdense que siempre tienen que ir a inicio del sitio. Pues le damos a inicio del sitio. Pues vamos a colocar una foto de perfil aquí donde está este muñequito en blanco. Aquí vamos a darle y vamos a darle a perfil. Tenemos que tener grabado en nuestro computador una foto. Entonces luego bajamos, bajamos y le damos a editar perfil. De esta manera, buscamos aquí donde dice, más para abajo, bajamos, bajamos hasta el final, imagen del usuario. Y aquí en esta hojita le damos a agregar. Y aquí entonces la plataforma va a nuestro equipo. Damos seleccionar archivo. Ubicamos donde está la foto, si en el escritorio, en documento. Yo tengo una foto en el escritorio. Pues le doy a escritorio. Escribo foto arriba para que sea más fácil. Si la guardé como foto. Y entonces ubico la foto que quiero. La elijo. Y le doy a abrir. De tal manera que se ha subido una imagen, una foto. Solo tengo que darle a subir este archivo. Y ya entonces tengo mi foto de perfil. Así mismo los estudiantes lo hacen cuando estén registrados en la plataforma como estudiantes. En sus asignaturas. Bien, pues ya yo tengo mi foto, ¿verdad? Voy otra vez a inicio del sitio. Porque ahí estaba en el área personal. Y ahora lo que voy a hacer es agregar un curso. Fíjense que acá donde dice agregar otro curso, todavía nosotros lo que tenemos es el nombre de nuestro sitio. Que dependiendo de las asignaturas que damos le colocamos algo alusivo a las asignaturas. Sin embargo, no tenemos ningún curso creado. Cuando hablamos de curso nos referimos a la asignatura, al grado, a la sección. Porque cada asignatura va de una manera particular para cada grado y sección. Entonces vamos a agregar otro curso. Como ya yo elegí el tema de enfermería, pues que se me ocurre una asignatura. Me la voy a inventar. Cuidados para la salud, qué sé yo. Imagínense que en cuidados se da una asignatura que se llama cuidados para la salud. En matemáticas yo pondría matemáticas de tercero, de quinto. Imagínense que esta asignatura sería para cuarto. Cuarto de cuidados. Pues tenemos que colocar el nombre completo del curso. Luego viene el nombre corto. El nombre corto puede ser una abreviatura. Puede ser cuidados. Cuidados. Un guión. Cuarto de cuidados. Cuarto. Cuidados, cuarto. Entonces damos para acá. Seguimos bajando. Podemos bajar hasta el final. Ya con esto nosotros hemos creado una asignatura. Y podemos ver cómo ya tenemos una asignatura que se llama cuidados para la salud. Cuarto de cuidados. Pues bien. Vamos a entonces. Aquí dice participantes. No hay ninguno, etc. Nos vamos siempre para trabajar. Nos vamos al nombre corto. Para comenzar a trabajar y diseñar nuestro curso. ¿Qué es lo que vamos a hacer dentro de esta asignatura? Fíjense cómo está ahí. Clasificada por temas. Tema 1, tema 2, tema 3, tema 4, etc. Dependiendo de los temas que haya en los módulos. En este caso le vamos agregando. ¿Qué vamos a hacer aquí? Que vamos a ir a nuestros módulos. Si lo tienen digital, mejor todavía. Y van a comenzar a diseñar una de sus asignaturas. En el caso de la materia académica, tienen su diseño curricular abierto en una pestaña. Y van entonces tomando los temas e indicadores y colocándolo en orden para entonces integrar las actividades y los recursos que los estudiantes van a trabajar. Entonces, en esta unidad específicamente, además de subir la foto, vamos a subir un documento relacionado con un tema específico de esta asignatura. Un video. Vamos a elaborar una tarea o asignación. Y vamos a elaborar un foro para que los estudiantes cometen del tema que les indiquemos. Todo eso lo vamos a hacer en esta unidad. Pues bien, iniciamos. Lo primero que hay que hacer para poder diseñar nuestro curso es activar edición. Por lo tanto, yo tengo que ubicar esta tuerquita y tengo que ubicar lo que diga activar edición. De tal manera que con esto se habilita la posibilidad de que nosotros podamos colocar el nombre de la unidad, del módulo, del tema que vamos a comenzar a desarrollar. Vamos a desarrollar un tema, por ejemplo. Pues entonces yo le quiero agregar a tema 1, quiero agregarle el nombre de un tema específico. Le doy aquí a editar, fíjense, tema 1, le di editar y le doy editar tema. Y aquí yo voy a escribir, no quiero que aparezca tema 1, sino que quiero que aparezca el nombre del tema. Por lo tanto, le doy a personalizar. Le doy clic aquí a personalizar, desaparece tema 1 y déjame inventarme un tema. Vamos a poner promoción de la salud. Prevención y prevención de enfermedades. Yo no sé nada de enfermería, me estoy inventando este tema ahora. Entonces, aquí yo voy a darle luego guardar cambio, no tengo que escribir nada. Fíjense cómo aparece mi tema 1. Si ustedes quieren, dependiendo de, como quieran, si quieren ponerle módulo 1, promoción de la salud. Unidad 1, promoción de la salud. Imagínense que eso es un módulo. Pues le agregamos módulo 1. Podemos editar tema de nuevo. Y colocamos aquí, unidad 1 o, dependiendo, módulo 1. Unidad 1, promoción de la salud. Ok. ¿Qué vamos a hacer? Que vamos a ir a nuestra, podemos ir al internet o si tenemos algún documento guardado que tenga que ver con este tema. Que tenga un desarrollo teórico. Vamos a enseñar a subir un documento. Pues yo lo que voy a hacer es que voy aquí donde dice añadir una actividad o un recurso. Como lo que quiero es subir un documento que hable sobre la promoción de la salud. Aquí en añade una actividad o un recurso, ubico de la plataforma donde dice archivo. Todo lo que sea recursos, un archivo, una carpeta, una página, va a estar en esta parte. Y le doy entonces luego agregar. Le doy aquí agregar. ¿Qué pasa? Que la plataforma me da el espacio de yo colocar el nombre del documento que voy a subir. Pero recuérdense que ese documento lo tengo que tener guardado en mi, en mi computadora. Por ejemplo, aquí yo tengo, voy al internet, abro otra pestaña. Fíjense que estoy aquí. ¿Verdad? Deje esa pestaña abierta y abro otra de Google y ubico en mi, en el internet, ubico un documento después de haberlo revisado, que va acorde con el diseño curricular, etcétera, etcétera. Pues yo voy a abrir este documento y lo voy a guardar en mi computadora para entonces luego subirlo a la plataforma. Quiere decir que de internet lo guardo a mi computadora y luego lo subo a la plataforma. Fíjense aquí donde dice descargar. Ustedes eligen el material que ustedes quieran. Lo guardo en mis documentos o en una carpeta que yo abra relacionado con el módulo que estoy trabajando. Le doy a guardar. De tal manera que ahora cuando yo lo escriba, aquí el documento se llama promoción de la salud. Entonces voy a hacer una descripción del documento. ¿Qué es lo que yo quiero que los estudiantes hagan con el documento? Que lo lean, leer y analizar el siguiente documento. Para luego realizar las actividades indicadas. En la unidad. Ok. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Que le voy a dar aquí a esta hojita de agregar. Se supone que ya yo lo guardé. Ustedes vieron cómo yo lo guardé en el escritorio. Selecciono archivo. Voy acá y escribo promoción de la salud. Fue un documento que lo guardé. Promoción de la salud. Lo ubico. En documentos. Fíjense aquí cómo está. Que ya está guardado. En mi equipo. En mis documentos. Lo selecciono. Le doy a abrir. Fíjense cómo ya se seleccionó un PDF. Y le doy a subir este archivo. De tal manera que lo único que me falta es bajar. Fíjense cómo está aquí el documento PDF. PDF, bajar y guardar cambios y regresar al curso. Para usted saber si el estudiante lo leyó, es necesario que usted le dé a finalización de la actividad. De tal manera que ellos tengan obligatoriamente que abrirlo. Entonces, le dan, dan acá. Y le dan a mostrar la actividad como completada cuando se cumpla las condiciones. ¿Cuál condición? Que el estudiante debe ver esta actividad. De tal manera que no se le va a cotejar hasta que no la abra y la lea. Es una condición de finalización de actividad. Luego le doy a guardar cambios y regresar al curso. Es por eso que a usted no se le marca el cotejo cuando usted no entra en la actividad y la hace. Bien, fíjense. Tenemos el nombre de la unidad y tenemos un documento que el estudiante va a leer. Cuando el estudiante lo abre, ese documento tiene que leer y analizar el mismo. Bien, vamos ahora a subir un video. Si podemos buscar en YouTube un video que se relacione con el tema que estamos trabajando. Pues entonces, si quiero agregar ahora un video, pues entonces voy acá. Acá siempre, fíjense, que doy a añadir una actividad de recursos. Y con la barrita ubico este recurso, bajo, bajo. Se llama página. Cada vez que ustedes vayan a subir un video, le dan a página. Cuando vayan a subir un documento, le dan archivo. Página. Y entonces le doy ahora agregar. Aquí yo no tengo que descargar el video. Sencillamente yo ubico el video en YouTube. Yo aquí escribo. Video sobre la promoción de la salud. Video. Ok. ¿Qué yo voy a poner en descripción? Ver el siguiente video y realizar las actividades indicadas en la unidad. Ok. Entonces, solamente he escrito el tema del video, como se llama el video, y qué es lo que van a hacer. Luego de que yo escribo la descripción, voy a donde dice contenido. Y aquí en contenido le doy a este enlace, a esta cadenita, que al darle me va a poner el espacio. Le doy a la cadenita de introducir la URL. ¿Cómo yo consigo la URL de un video? Bueno, voy a YouTube. Tengo que ir a YouTube. Y tengo que buscar un video que tenga que ver con la promoción de la salud. Aquí yo lo pude encontrar, pero está bien. Vamos a buscarlo desde YouTube. Ok. Y escribo aquí el video. Promoción de la salud y prevención de enfermedades. Entonces, videos. Ok. Por ejemplo, ya se supone que yo lo he analizado y he visto, he elegido el video que más me conviene, de acuerdo a los contenidos, indicadores y competencias que quiero desarrollar en los estudiantes. Entonces, imagínense que ya este video yo lo vi, lo analicé y me pareció muy bien. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Que voy a copiar la URL, fíjense, como sombreo aquí arriba. Copio. Copio la URL del video, que está acá arriba. Sombreo. Le doy a copiar. Clic derecho, copiar. Y entonces voy a mí, a mi página, que tengo abierta. Fíjense que estoy trabajando en diferentes pestañas. Y le doy a clic derecho, pegar. Y le doy a crear enlace. De tal manera que ahí está el enlace del video. ¿Qué me queda? Ponerle siempre una finalización de la actividad. De tal manera que el estudiante se ve obligado a ver el video. O sea, que usted sepa si se ve, si el estudiante ve el video. Entonces, le da acá, estudiante, debe mostrar la actividad como completada cuando se cumplan las condiciones. ¿Qué tiene que hacer el estudiante? Ver el video. Inmediatamente se hace la flechita, el cotejo de que vio el video. Le doy luego a guardar cambios y regresar al curso. Bien. Ya tengo un documento. Ya tengo un video. Recuérdense que ustedes van parando el video y en la otra pestaña es que van realizando lo que dice el video. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a hacer una asignación o tarea. Porque este documento y este video, pues, no lo vamos a dejar en el aire. Los estudiantes tienen que hacer algo para desarrollar esas competencias que queremos. Que es que ellos dominen lo que tiene que ver con la promoción de la salud y prevención de enfermedades. Por lo tanto, ellos tienen que hacer para poder desarrollar las competencias. Entonces, aquí vamos a hacer, vamos a añadir una actividad de recursos. Y en este caso, vamos a hacer una tarea. Que ellos hagan una tarea o una asignación. Que es esta que está acá. Tarea. Selecciono tarea y le doy a agregar. Y entonces, aquí escribo que ellos quiero que hagan. Puede ser un resumen, puede ser un mapa conceptual, puede ser unas preguntas relacionadas con el video. Entonces, escribo aquí síntesis, síntesis del video anterior. Y escribo después de ver y analizar el video anterior. Realizar una síntesis explicando lo que entendiste del mismo. Entonces, ¿dónde lo van a hacer? Puede ser un documento Word o un documento PDF. PDF, le pueden poner paréntesis en un documento Word o PDF, puede ser. Ustedes le ponen las especificaciones que ustedes quieran. Entonces, ¿qué yo voy a hacer ahora? Que voy a bajar, no tengo que subir ningún documento, sino que es una tarea de un video. Le pongo una fecha de inicio y una fecha en que ellos tienen que terminar. Si yo marco la fecha de inicio y la fecha de finalización del estudiante, pues le va a, si lo hace después, le va a salir retrasada. Entonces, ustedes calculan si es una semana. Normalmente, esta tarea de la parte tecnológica, pues yo la pongo para una semana o dependiendo. Para que ellos tengan tiempo de hacerla. Entonces, ¿qué nos falta? Una calificación. Porque toda tarea tiene una forma de medirla a través de una calificación. Pues entonces le vamos a poner una puntuación. ¿Qué es lo que hacemos en el taller? Que le ponemos una puntuación a las tareas. Dependiendo de cómo ustedes tengan sus indicadores, pues ustedes distribuyen. Vamos a suponer que esta tarea vale, qué sé yo, 20 puntos. Y entonces, ya esto de categorizar se lo voy a explicar en la configuración de calificaciones. Siempre nos vamos a finalización de la actividad. ¿Qué es lo que, para poder finalizar la actividad, que se marque el cotejo en la página de inicio, que ellos tienen que tener? Usted le configura esto. Que mostrar la actividad como completada cuando se cumplan las condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Que el estudiante vea la actividad y que el estudiante entregue la tarea en el documento. Eso viene marcado ya. Desde que usted elige esto, mostrar la actividad como completada cuando se cumplan las condiciones. Si es una tarea, pues viene cotejada esas dos partes. De tal manera que si el estudiante no abre y ve la actividad y no sube el documento, pues no se marca el cotejo. Por lo tanto, no ha hecho la tarea. Guardar cambios y regresar al curso. Aquí tenemos un documento, un video y una tarea de los recursos anteriores. ¿Qué nos falta ya para terminar nuestro diseño, por lo menos de un tema? Lo único que nos falta es diseñar un foro. Pues vamos entonces a diseñar un foro para que ellos comenten sobre un tema que queramos que ellos participen e interactúen. Entonces, le doy a añadir una actividad de recurso y voy a donde dice foro. Luego bajo y doy donde dice agregar. ¡Gracias! 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 Gracias. Entonces aparece aquí nombre del foro y digito, por ejemplo, ¿qué estrategias usarías para promover la salud en tu comunidad? Entonces digito esta pregunta de tal manera que ellos puedan comentar e interactuar sobre lo que ellos proponen para promover la salud en su comunidad. Lo escribo también en esta parte, en la descripción. Y luego voy a calificaciones. Para esto yo tengo que saber cuánto le voy a dar a esta actividad. Y como me dice aquí calificaciones sin categorizar, esta parte la voy a explicar cuando estemos configurando calificaciones en la otra unidad. Pero aquí le vamos a poner una puntuación en calificaciones. Como dice no hay calificaciones y yo quiero que tenga, voy a elegir, en no hay calificaciones, voy a elegir calificación máxima. Y aquí en puntuación voy a ponerle una puntuación a ese comentario, por ejemplo, que sean 10 puntos. Y eso lo vamos a configurar de acuerdo a nuestra planificación, a nuestra evaluación. Luego voy otra vez a finalización de la actividad. En toda actividad y recurso que suba siempre le doy acá. Entonces digo aquí, selecciono. Mostrar la actividad completada cuando se cumplan las condiciones. ¿Qué los estudiantes tienen que hacer? Entrar al foro y contestar el foro o comentar el foro. Lo último que tengo que hacer es guardar cambios y regresar al curso. Bien, ya con esto nosotros hemos utilizado algunos de los recursos que tiene esta plataforma. Más adelante veremos otros recursos. Pero por ahora hasta aquí vamos a dejar esta unidad en donde usted va a subir un documento, subir un video, hacer una tarea o elaborar una tarea con esos recursos anteriores y diseñar un foro para que los estudiantes interactúen. Lo único que falta ya es copiar el enlace en un documento Word y copiar el usuario y contraseña para que lo puedan subir en la tarea. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? O sea, que acá voy a sombrear, copio, copio el curso, ¿verdad? Voy a un documento Word. Yo escribo el nombre del curso, que lo copié y lo pegué, ¿verdad? Escribo el usuario y la contraseña. Recuerden que el usuario y la contraseña están en el correo. Si no la saben, es bueno que lo copien desde el correo porque a veces se les olvida. Estoy en mi curso, puedo copiar el curso desde ahí. Y copio la contraseña y el usuario que es admin. Entonces, escribo aquí la contraseña y guardo este documento en mi computadora y le puedo poner de nombre, tarea de la unidad 2, guardar como, tarea de la unidad 2, diseño del curso. Lo puedo guardar en mi documento o en mi escritorio. Ya está guardado el documento. Entonces, voy a mi plataforma. Voy a ir a la plataforma, pero la plataforma no del curso que hice, que es este, sino a la plataforma de pomavitmilaula.com, que es donde yo voy a subir el documento que tiene el enlace, el usuario y la contraseña. Entonces, doy aquí a diseñar curso en milaula.com. Doy acá. Entonces, fíjense cómo dice seguir paso a paso el video tutorial en diseño del curso, realizar lo indicado en el mismo, luego de terminar con todas las indicaciones en el curso que creaste, copiar el enlace del curso con tu usuario y contraseña en un documento Word. Como ya hemos hecho eso, lo que nos falta es subir esa tarea. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Darle aquí a subir tarea. Miren que como ya yo la tengo, ya está subida. Ya ustedes saben cómo subir una tarea. Le dan agregar entrega. Ubican el documento que está en su equipo y le dan a subir documento y tarea. Pues ahí ya se ha terminado la parte de subir la tarea. Que va al curso que usted ha creado con todos sus recursos y actividades. Fíjense cómo inmediatamente se marca el cotejo de la tarea. Porque yo le puse en finalización de la actividad que usted tiene que ver la tarea y subir el documento. Pues lo único que falta es comentar en este foro. Que ya ustedes saben cómo comentar en un foro. Pues hasta aquí este video. Es un poquito largo, pero ustedes parando el video y paso a paso, siguiendo lo que dice el video, pueden realizar lo que corresponde a la unidad 2. Nos vemos en la otra unidad, en la unidad 3. ¡Gracias! ¡Gracias!